Música Lo que pasó fue que ella estaba sentada de ese lado, eran como las nueve y media de la noche Ella estaba gritando, todos los vecinos la están viendo que estaban los gritos Porque es como media tratonea de la cabeza Ella coge para el lado mío aquí y dice que la dejé pasar el baño y orinar Ella pasa el baño y sale, comienzan a gente a interrogarla y a ver que era lo que le pasaba porque estaba dando gritos En una ella salta que el papá y la mamá como que le dieron goy pero no sé que situación era que ella tenía con la familia Entonces, parece que por ahí, no sé si habían abusado de ellos o que era Entonces aquí vino una multitud de gente, yo tengo 18 años viviendo por este baje y todos los vecinos lo saben Todos los vecinos lo saben y tengo 7 hijos, tengo 4 hembras Yo no tenía algo que una vez yo robaba, yo no tenía algo que yo vendía droga, ¿me entiendes? Pero yo me retiré de todo eso, de todo eso yo me retiré, ¿me entiendes? Yo quiero que mi nombre quede limpio y esa mala acusación que me está haciendo la familia de ella Que vinieron aquí y rompieron la puerta y toda la baño, ¿me entiendes? Y querían darle golpe a la mamá mía, que si yo había estado me habían tenido que matar y de verdad, ¿me entiendes? Porque yo no soy violador y ni soy de esa vuelta, ¿me entiendes? Carlos, ¿y eso que ella ha dicho de que tú le entraste a la habitación y que intentaste abusar de ella, que le quitaste los panties y que supuestamente también te masturbaste del ambiente? No, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, mentira, mentira Pues la salud de los hijos míos, pues la salud de la madre mía, eso es mentira Eso es mentira, yo a ella no le puse un dedo arriba Entonces, ¿por qué ella estaba dentro de la casa? ¿Eh? Entró a orinar, entró a orinar, porque tenía rato ahí sentada en ese, ven a ver y ve Tenía rato ahí sentada ahí, ahí tenía ya pilas de rato ahí sentada, ¿me entiendes? Y en ningún momento, ella cruzó ella sola y me dijo, puede pasar, déjame ir a favor y déjame orinar Y ella entró a orinar y salió de una vez, yo no sé la situación de ella ¿Cómo la conocías a ella? No, yo nunca la había visto y yo tengo 18 años viviendo en este barrio, ¿me entiendes? Yo nunca la había visto por este lado, ni nada de eso, ¿te entiendes? ¿Y cómo tú? Porque tú dijiste hace un momentito que según tú, ella tiene trastornos o tiene problemas Sí, porque ella estaba dando gritos ahí, estaba como media rara de la mente ¿Y ella no te dijo eso? Pueden preguntar a los vecinos ¿Y ella no te dijo por qué estaba ahí? Ella me dijo que tenía una situación con mi papá y la mamá Que ella se iba a ir de su casa, que ella se fue de su casa ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué tú esperas en lo adelante? Que la justicia haga lo que ella quiera, pero yo no soy de ahí Y yo me voy a entregar para que no me ponga un dedo arriba Porque yo no soy violador ni soy de ahí Y yo me explico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.